¿Qué tal? ¿Cómo están? Cordial saludo. Pues muy bien, se ha terminado la reunión que han tenido 14 gobernadores donde se encuentran las zonas veredales, aquí en la Casa de Nariño con el Presidente de la República, Juan Manuel Santos. Le han pedido a los gobernadores que ellos mismos puedan ingresar a estas zonas veredales campamentarias donde se encuentran los guerrilleros de las FARC. Lo primero es que el doctor Sergio Jaramillo se compromete a que las autoridades y los gobernadores pueden entrar a todas las zonas campamentarias, que inicialmente eso lo habían vedado. Queda claro que pueden ingresar, me parece que eso para que haya una confianza en el proceso de paz es supremamente importante. Acompañamos el ejercicio de la paz que se viene realizando con la zona veredal, pero creemos que lo más importante para nosotros es lo que se suscita en torno al control territorial y a la presencia del mismo Ejército de Liberación Nacional, al cual debemos concitar para que finalmente se sienten y entiendan que la única paz posible pasa también con ellos en la mesa. En este encuentro de los gobernadores con el Presidente de la República, también se ha dicho que el Gobierno Nacional estudiará las propuestas de darle empleo y tierras a estos guerrilleros que se encuentran en estas 14 zonas veredales. Desde la Casa de Nariño, en Bogotá, les informó Jair Díaz.